bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con mi cuenta principal tengo que responder las preguntas de los últimos vídeos así que nada justo estoy farmeando un poco con mi cuenta principal hoy hoy me pinto farmear con fusilero como para no variar siempre trato de farmear el mapa con diferentes tropas hoy se me antojó hacerlo con puro fusilero así que bueno vamos con las preguntas de los últimos vídeos quería subir ahora un vídeo de warship con la cuenta secundaria con la cuenta junior pero estaba jugando hace rato se me acabó la tropa y no tengo para compartir más ataques en el vídeo pero el día de hoy ya tengo un nuevo diseño en cinco salas interesante le puede ganar a un seis salas le puede ganar un siete salas bastante interesante el diseño así que voy a estar subiendo vídeo esta tarde apenas se me recargue la tropa voy a decir cuando con la cuenta junior y subir un vídeo ok eso les voy avisando hoy a la tarde no sé si tendré que salir de casa pero bueno si estoy en casa tratar es de hacer un vivo de warship con mi cuenta principal ok tratar de compartir un rato en vivo así que y si de última si tengo que ser de casa tratar de subir un vídeo con siete salas que me lo estaban pidiendo seis salas amigos ya con cuenta principal estoy jugando en siete salas así que les aviso para los que me estaban pidiendo diseño bueno de seis salas trataré de buscar uno porque me están saliendo rivales de seis salas también y me están saliendo algunos diseños muy buenos así que lo estaré recomendando más tarde o mañana estaré subiendo un buen diseño de seis salas para que copien ok que he visto algunos muy muy buenos así que nada vamos rápido entonces con los comentarios del vídeo de ayer a ver si hay preguntas importantes a ver por ahí el amigo hitler y sabes por qué alguna base de warship tienen menos motores de los que deberían me han salido varias bases deberían tener cuatro pero en su lugar tienen dos o tres bueno hay algunos que piensan que capaz que piensan que es más difícil su base y solamente dejan dos motores o yo que sé o están re locos entonces pero obviamente que siempre pasa eso siempre te tocas a un hill que pone que no pone todos sus motores o capaz que recién se pasó o estaba en cuatro salas se pasó recién a cinco y se olvidó de bajar el motor nuevo entonces también puede pasar pero obviamente es muy fácil si tiene un motor menos pero hay varios que lo juegan así piensan que les va a ir mejor pero en realidad es mucho más fácil no pero bueno hay chicos que lo pueden así no no es nada raro no es que tienen hack ni nada de eso no hay quien es un truco solamente lo juegan así punto pero es muy fácil ganarles igualmente así que son geniales esos chicos son geniales porque nos regalan estrellas a ver salgo para santiago dice buen vídeo buena defensa de los dos hoy vino fácil ni con los abuelos pudo un saludo rey azteca y afro gracias santiago gracias para por el saludo alfredo no te vas a enojar pero tu amigo se escuche igual a la del día ok ok salió para luz fan y dice soy nivel 41 no he podido solo pasar el primer ataque me revienta de una bueno normal obviamente ya saben que si no tienes una cuenta que tiene mínimo dos prototipos defensivos no te pasan no llegan ni a palo a la fase número 3 de hammerman sí o sí tienes que tener los prototipos defensivos mínimo dos para tratar de pelearle a la flota de hammerman mínimo dos saludo para al duvar por ahí se alfredo genial ver tus ataques contra oponentes que están defendiendo si así adelante voy a quitar las minas del camino importante y las minas del camino a ver saludo para milagro acosta dice me pasé a seis salas crack estaba imposible en cinco estoy ahorrando para irme a siete espero llegar a diamante no 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 con seis salas al máximo llegase a diamante no no hace falta pasarte a siete no para nada no aparte no te va a alcanzar el tiempo después para desbloquear más cositas te recomiendo quedarte en seis salas sacas amarillo saca salud te vas por abajo sacas defensa sacas cabán y sacas el último prototipo que está en seis salas y con eso llegas a rango 22 23 sin problema sin problemas pero en seis a las que a ti no te vayas por nada siete salas porque no te va a dar el tiempo y en siete salas te van a tocar rivales con mucha más defensa y con mucho más daño de tropa y se te va a arruinar la temporada maxi a ten seis salas y saca cabán importante después puedes atacar con amarillos fusileros abuelos cabán va resucitando y reventa reventa a todos es mucho más fácil arranco en la fase número 7 importante ir quitando algunas minas del camino simplemente voy shockeando metras llamas con la sargento voy acelerando y así no hicimos la fase 7 amigos sin problemas bien a ver otro comentario de raganark si así se llama raganark depredador que buen nombre pero dice alfredo cuando hace directo visitando base de sub capo a ver les dije antes cuando terminemos la temporada de warship ya falta poco esta es la última semana podríamos decir lo que hacemos el visitando base de sub el próximo martes o el miércoles también puede ser el próximo miércoles si ok la semana que viene ya no falta nada falta poquito falta muy poquito estos días voy a estar a full con mi cuenta principal porque quiero subirla a legendario ya saben es la meta de la temporada y esta temporada la verdad que como es otra otra vez temporada terrestre y la que viene también la temporada 1 30 también va a ser temporada 3 3 no son de mis favoritas la verdad así que me está costando subir la legendario ok así que nada estos días estos últimos días voy a estar jugando a full con mi cuenta principal para para subir la legendario como tiene que ser no así que nada voy a estar a full con eso después ya una vez que bueno si logro la meta de subir la legendario después ya hacemos el descanso y en esa semana que tenemos libre hacemos el visitando base de sub tranquilamente ok pero bueno primero hay que cumplir la meta de la meta de worship llegar a legendario y con la cuenta p que llevar la diamante saludo para pan con queso saludo para manuel serrano saludo para cristian dice grande marito una banda de gente le está mandando saludos a marito genial por ahí no que hice mi idea colocarse cuatro amplificadores que potencien al cien por cien la base entera títulos ok no aquí cuatro amplificadores de daño toda la base topada y no está mal es imagínate cuatro amplis el daño aumentado por cuatro más estados azules la base de marito por ejemplo tremendo es tremendo el daño que pegaría esa base sería brutal no quiero imaginar ya lo que sería eso azules más cuatro amplificadores a ver arranco sacando minas del camino minas yo voy yo que ando con mos y ya está hecha la base liquidada muy fácil estaba ser bueno nivel 61 muy regalado saldo para facundo juan gonzález dice pero cuando desbloquea la flota o sea en qué cuartel dice el cuartel 15 cuando tenés para construirte lo que es el laboratorio de armas o sea apenas te construyes el laboratorio de armas se te desbloquea el evento automáticamente y ya directamente jamán te ataca todos los lunes saludos para emir saludos para aunque dice nice video guys ok gracias pa el rodrigo dice cuando hace directo y este mario en el chat le diré que haga la voz de goku es ok directo como dije si se pone viola esta tarde warship y no tengo que hacer nada más no tengo que salir de casa no estoy ocupado hacemos un rato vivo de warship ayer quería hacer pero ayer por ejemplo ayer que también tenía que grabar con marito se largó la lluvia para nuestros estos últimos días la verdad que te espantoso amigos para ser vivos por el tema del clima que no ayuda para nada y todos esos problemitas ayer apenas pudimos grabar con marito después que grabamos con marito se me cortó la luz en casa otra vez la lluvia fuerte un kilombazo esta semana y hoy si la tarde está linda y no tengo que salir de casa capaz que método de sorpresa un vivo de warship así que siempre por ahí puede caer de sorpresa un vivo saludo para ley en saludo para él y eliezer cruz dice muy buenas tardes mandame saludos dice salió para eliezer cruz gracias por pasando por el canal saludos para rey azteca dice hammerman muy fácil con cuentas grandes maxiados el que le interesa el diseño bien ya saben amigos que marito siempre está dando ayuda en lo que es el grupo de pedra siempre marito súper activo ahí cualquier duda pregunta sobre el juego que por ejemplo yo no pueda responder marito siempre está activo así que pueden mandarle la pregunta por el grupo de tenerán el grupo de tenerán amigos en enlace se lo dejo en la parte de la descripción lo voy a actualizar otra vez el día de hoy por si no les estaba funcionando a para que encontramos aquí una base corazón amigos bueno bueno a ver cómo lo rompemos el corazón lo hacemos bota de costado no se bota de costado lo va a reguante vamos a tope simplemente le voy a ir metiendo shock a los colmos creo que nada más solo los colmos lo único que me puede fastidiar un poco el ataque me puede hacer lentear el ataque destrozado el corazoncito linda base pero bueno es muy fácil muy fácil a ver otra base bueno esta base es pequeñita la tiro rápido con el botón para no quedarme ahí bien vamos con la siguiente a ver si yo con los comentarios que ya voy terminando saludo para inés gonzález saludo para juniors dice bro para el siguiente jammer man idea 3 3 super cañones sorpresa sería más con el ampli a cañones sorpresa eso también me falta utilizar no ya usamos el láser ya usé el cañón destructivo ya usamos el dinamitero ayer usamos termotanque me falta usar cuatro amplificadores como dijo en yoki me falta usar los cañones sorpresa como también dice juniors son son cositas que también hay que probar que todavía nunca he hecho no saludos para mateo dice pana me saludas en tu próximo vídeo ya lo he pedido muchas veces y salió para mateo barrante es un saludo pa te saludo la vez pasada en si no me equivoco igual revisa bien los vídeos saludo para anónimo y para el último saludo para abdias genaro un saludo gigante para el primero que llegó a comentar y saludar en el vídeo anterior así que gracias bro por por estar atento al canal y al contenido bueno amigos a ver el disco del disco tengo que revisar el chat de disco que hay preguntas también el otro día me olvidé leer preguntas preguntas ahí está alfredo con qué haces tus miniaturas pregunta el amigo canco a ver con el celular hay aplicaciones que se pueden utilizar para hacer miniaturas pero yo lo hago con el celular también se puede hacer con computadoras también hay programas para hacer miniaturas profesionales así muy copadas no muy pro con la computadora programas gratis y gratuitos que hay en pc pero yo lo hago con el cliente con el celular porque me queda más fácil más rápido y no me complico tanto porque si tuviera que hacer una miniatura con la computadora tardaría demasiado y la verdad que a veces no cuento con ese tiempo entonces lo hago más necesito rapidito con lo con el celular la aplicación que utilizo por ejemplo se llaman utiliza una aplicación para añadir texto en pantalla utilizo pixel labs que sirve para editar imágenes poner fotos y una foto encima de la otra utilizo hay otra aplicación que se llama era ser que se llama para que se llama así porque a ver básicamente y la aplicación sirve para para quitar el fondo de cualquier imagen algo así se llama era ser son todas aplicaciones gratuitas que están en la play store después también tengo otra aplicación que es para recortar cambiar el tamaño de la imagen que se llama foto editor con esa le cambias el tamaño de por ejemplo si la tina hace en 800 por 500 las es 1920 por 1080 por 1920 o sea las es full hd a la imagen gigante o las hd de 1080 por cien les cambias el tamaño como vos querés para eso lo utilizo y aparte le da un poquito más de detalle a la imagen cositas ha sido algunos retoques pero son varias imágenes varias aplicaciones perdón que pueden utilizar para editar imágenes y poder lograr hacer una miniatura las mías son muy sencillas ok porque yo lo hago más rapidito y utilizo aplicaciones de celular pero con si ustedes tienen una computadora pueden hacer miniaturas mucho más pro sí pero bueno obviamente eso lleva un poco más de tiempo lograrlo pero ahí está la opción por amigos entonces a la tarde si a la tarde ya fue a mí un poquito con mi cuenta principal no sé si me alcanzará para mejorar mejorar algo a ver mi defensa no me alcanza ni a gancho no me falta mucho recurso amigos mucho últimamente estoy demorando un de más demasiado de maxi arme amigos mi base porque te pide mucho recurso y como yo no tengo colocada la estatua de recompensa recurso no me alcanza para nada solamente tristes viviendas podría dejar mejorando el día de hoy nada más amigos lástima una lástima pero bueno pero bueno que se va a hacer aquí voy a dejar construyendo amplificadores como decía ñoqui vamos a meter cuatro amplificadores ok voy dejando ya el segundo bueno a la tarde amigos entonces subiré warship con la cuenta junior que estamos en cinco salas con nuevo diseño potente y si pinta la tarde noche vivo con mi cuenta principal ok así que por lado estén atentos un saludito para todos gracias como siempre por hacerme el aguante y nos vemos a la tarde con más contenido a full warship estos últimos días ok chau chau